Con el doctor me operó mi ojo y tan agradecida que me siento tan feliz porque yo no sufrí nada, nada, nada. Salí viendo tan claro desde el primer día que me hicieron mi operación. Estoy tan agradecida con el doctor que no haya con qué pagarle porque para mí una excelente atención que me pusieron. Y también quiero dar mi testimonio que yo me iba y me hacía estudios y me cambiaban seguido de lentes, lente tras lente. Yo creo que tengo hasta unos ocho pares de lentes y ninguno me satisfacía porque no miraba bien. Agarraba y lo limpiaba, incluso a veces agarraba y los quería limpiar con jabón porque decía están sucios. Y no, y mi esposo me decía tú nunca quedas conforme con nada, con ninguna parte que vas de los lentes. Nomás estás gasto y gasto dinero y no quedas conforme con nada. Pero ahora, como vuelvo a repetir, estoy agradecida tanto con el doctor Aurelio porque descubrí que sí miro que estaba en un error porque nunca me habían checado como debería de haber sido. Entonces ahora que el doctor Aurelio me descubrió la catarata en mi ojo y quedé muy contenta. Desde el primer día, yo empecé a mirar claro y me sorprendí. Muchas gracias, doctor Aurelio, por ese trabajo que me hizo tan maravilloso en mis ojos.